Profe, 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 ¿qué jodida está la juventud que vos estás educando? Perdoname, no me quiero meter contra vos, pero ¿qué jodida está la juventud que vos estás educando? De ninguna manera, seguramente dentro de los jóvenes hay delincuentes, como dentro de los mayores que hay delincuentes, que son una minoría. Los jóvenes que estamos educando son jóvenes que tienen futuro, que quieren estudiar, que se levantan todos los días a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, para ir a estudiar. No, pero pará, pará, no digas eso, porque a los chicos que formó el profe, hoy mi hija es abogada, es profesora universitaria. ¡Bien! ¡Alumna del profe! ¡Pámonos que no voy a basarse profesores! ¡Cómo lo quiera este profe! ¡No lo desprestigiemos! ¡Cómo lo quiera este profe es el número 1! ¡Tenemos al número 1 de ocasiones! ¡Tenemos al número 1 de ocasiones de Piper! ¡Sí, tenés bien! ¡No lo desprestigiemos al profesor! ¡No todo es así! ¡No, no! ¡La gran mayoría de los jóvenes se me va la sonrisa! ¡Son jóvenes que estudian, que laburan, que se esfuerzan!